¡Aquí cantan todos! ¡Hasta el pudo cantan! No me vuelvo atrás, no me vuelvo atrás Me he recibido, seguí a Cristo Me he recibido, seguí a Cristo No me vuelvo atrás, no me vuelvo atrás ¡Aplausos! 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 No puedes desmayar Él promete a ayudarte Tu tristeza a cambiar Jamás ni que le entregaste A tu lado eres más Si quieres, no te vas Si quieres, no te vas Y los problemas de amor Y nunca lo puedes en actual Te presento a alguien mío que no cambia jamás Siempre que él ha ganado Y los naturales Te llaman Jesús Y tu nada más que quede Te llaman Jesús Mi compadre Jamás, jamás Te vas a soltar Jamás, jamás Jamás Debes desmayar Él promete a ayudarte En tu preciosa calidad Jamás, te despegaste A tu lado eres más Jó bipartisan Jamás, jamás Jamás, jamás Debes desmayar Él promete a ayudarte Tu tristeza a cambiar Jamás, jamás Debes desmayar A tu lado de estar Voy a sobrar las hojas Que me hacen llorar O se va a poner con el suelo Traer en tu corazón Yo te sento a un amigo que habrá vida jamás Siempre que era a cada uno Y nos ayuda a vencer Se llama Jesús Y no para de crecer Se llama Jesús Y no para de crecer Jamás, jamás Pera este atrás Jamás, jamás Y en todos estas Jamás, jamás Pera este atrás Jamás, jamás Pera este atrás ¡Suscríbete al canal!